Hola Latino por el Mundo Hoy voy a cuadrar otro codo porque este ejercicio que yo hago lo aplico solamente para los codos Bien, tengo aquí mi tubería de 4 que es una de 6 milímetros de espesor de pared Bien, tengo mi alineador, ustedes saben que lo recomendable es no soldar ningún tope a la tubería para hacer nuestra funda Eso no se hace Ahí estamos, cuadramos ya un codo de 90 Ahora un codo de 45 grados Hago prácticamente lo mismo Hice un buen bicep Y doy la misma nube Cuadro por dentro La importancia de cuadrar por dentro, ¿verdad? Claro, cuando las circunstancias lo permiten Bien, yo ya estaría listo ahí Lógicamente que en el otro extremo de la tubería Yo no tengo nada, no tengo ningún elemento, ningún accesorio punteado ni soldado Tengo ya mi línea de tierra de la máquina directamente a la tubería Que es lo recomendable Y voy a poner un punto arriba Que es lo mejor No WA No 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.